En nuestro país viene haciendo esfuerzos importantes desde el punto de vista de manejo. Ustedes saben que el año pasado se avanzó fundamentalmente lo que tiene que ver con la cuenca de Santa Lucía, con un eje central en la visión del eje Santa Lucía. Hoy estamos generando la normativa para revisar. No es fácil revertir una historia de 50, 60 años en las cuales ha habido acumulación en las presas de determinados elementos que hacen a la erosión y al manejo de los suelos circundantes. ¿Cuáles serían los principales agentes contaminantes del río en este caso? Ya le digo, la erosión y todo lo que tiene que ver con el régimen de lluvia y los manejos de los suelos. Hay elementos que tienen que ver con el manejo de fertilizantes, hay elementos que tienen que ver con el manejo de los residuos, tanto humanos como animales. Y bueno, se trata de manejar esto con cuidado e ir viendo de revertir dichas situaciones. ¿De qué manera, Beltrán? Hay iniciativas varias. Por un lado, por ejemplo, la cuenca de Santa Lucía, en lo que tiene que ver con... Recordemos que la cuenca de Santa Lucía es la más presionada por localización de gente. Ahí ha habido directivas concretas a OCE en lo que tiene que ver con plantas de tratamiento y tipos de tratamiento a realizar en las plantas de saneamiento. Ha habido un avance importante en lo que tiene que ver con el plan de usos de suelos por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que me parece que es otro de los elementos fundamentales. Y habrá que seguir profundizando medidas en lo que tiene que ver con la localización de determinados establecimientos. Establecimientos.